Según un estudio, 500 mililitros de leche entera, bueno pues chicos empezamos, nos habla de la leche entera, ¿verdad? Estamos hablando de mililitros. Y también habla de calorías, pongamos aquí calorías. O sea que 500 mililitros aportan 290 calorías. Si una persona consume 200 mililitros, o sea lo vamos a poner aquí, ¿cuántas calorías aporta esta cantidad? O sea vamos a poner una X que sería el valor desconocido y el que vamos a encontrar, que son prácticamente las calorías que aportan esta cantidad. Se está refiriendo a la 200 mililitros. Bueno, lo que vamos a hacer, pues aquí multiplicamos chicos, 500 por X, esto es igual y multiplicamos 200 por 290. Ahora, aquí este multiplica, pasa a dividir la operación inversa de la multiplicación en la división, por lo tanto vamos a decir 200 multiplicado por 290, luego lo dividimos chicos entre 500. Y esto, ¿y esto a qué va a decir 200 por 290, eso me va a dar 58 mil. Ahora, 58 mil, dividámoslo entre 500 chicos, y aquí va a ser igual, va a ser igual a 116. Por lo tanto, si no preguntaba cuántas calorías aporta esta cantidad, o sea la 200 mililitros, vamos a poner de repuesta, aporta 116 calorías. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.